¿Qué ha pasado con el lince que ha muerto envenenado? Recordarán todos ustedes que este gobierno que está dando la propaganda montó una campaña propagandística diciendo que era un despilfarro tener tres perros especializados en la detección de venenos y que los regaló nada más llegar a la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque era un despilfarro para Extremadura tener tres perros expertos en detección de venenos cuando era un acuerdo unánime de esa comisión que ahora quieren impulsar porque se han dado cuenta que han vuelto a fracasar de nuevo cada vez que han eliminado cosas que los socialistas habían puesto en marcha. Ahora quieren reactivar esa comisión en la que están distintas administraciones, el fiscal, la Guardia Civil y todos, todos por unanimidad, vieron que era imprescindible tener perros que detectaran los venenos porque aquí en Extremadura hay propietarios de fincas que utilizan el veneno y había que detectarlo. Por cierto, nos tendrá que decir el señor consejero dónde exactamente murió el lince, si fue desplazado. Y, por tanto, como tiene un georradar, nos tiene que decir exactamente dónde murió el lince y si hubo desplazamiento del cadáver del lince o no. Porque esto no va a pasar así. Nosotros vamos a seguir pidiendo explicaciones en la Asamblea hasta que se esclarezca claramente, pero claramente, qué pasó con el lince K2. Que hasta ahora solamente sabemos una pequeña parte, como en los icebergs, pero aquí hay mucha tela que cortar con la muerte de este lince. Hay que saber en la finca que murió, no solo en el término municipal, y hay que saber si hubo desplazamiento una vez que el lince había muerto. Y todos esos datos están en el georradar del lince. Y hay que saber si la finca es de alguien conocido, de largos apellidos que nos caben en los formularios estos que tenemos en la Administración para primer y segundo apellido.